Este es uno de los 22.000 pases que se imprimieron para que un grupo de jóvenes pueda acompañar al Papa Francisco el próximo 7 de septiembre en la Plaza de Bolívar. Ellos ya iniciaron el conteo regresivo para poder hacerlo. Con Boleta Hermano, miles de jóvenes ya iniciaron la cuenta regresiva para ver al Papa Francisco en la Plaza de Bolívar el próximo 7 de septiembre. En un último ensayo, practicaron el flash move que tienen preparado para el Santo Padre. Para muchos de ellos es un privilegio que pocos podrán cumplir y se sienten bendecidos por tener una de estas 22.000 boletas. Pues esto es una felicidad muy grande saber que tener una boleta esta ha significado mucho para muchas personas y al tener nosotras una de ellas es un gran paso que podemos dar para nuestras vidas. El Papa como está con tantas cosas que hacer, no sé, siento que es como una posibilidad única de poder verlo y encontrarlo. Es una felicidad total, sinceramente, poder compartir con el Papa, poder compartir estas experiencias, poder amplificar los conocimientos que ya tenemos como jóvenes, que queremos ser líderes en la sociedad del futuro. Más que una coreografía, los jóvenes quieren entregarle todo su corazón al Santo Padre y sobre todo aseguran estar preparados para recibir el mensaje que les pueda dejar. Un paso más a estar cerca de Dios, sentirlo a él acá es como una espiritualidad para Colombia, para todos nosotros, llenarnos de paz y amor hacia Cristo. Es genial poder conocer nuevas cosas, estar ahí viviendo nuevas posibilidades y de poder ver al Papa. Que tengo que seguir mis propósitos y mis metas a pesar de mis dificultades porque no me va a quedar nada grande como a él le quedo ser un gran salesiano. En total serán 22.000 jóvenes los que estarán junto al Sumo Pontífice en la Plaza de Bolívar, llenos de emoción, fe, alegría, esperanza y armados con las tradicionales manotas para que el Santo Padre se pueda llevar la mejor imagen de la juventud colombiana, que como ellos aseguran, son el futuro y la oportunidad de cambio para el país. Juan Esteban López, Cristo Visión Noticias.